Esta noticia nos llega desde Venezuela, en el país de Sudamérica está circulando y tiene que ver con Sammy Sosa, el mismo elícono de Grandes Ligas que actualmente en República Dominicana está o lo han involucrado en un tema que tiene que ver con una de las tantas operaciones que ha desarrollado el Ministerio Público desde que se hizo el cambio de gobierno y qué es lo que se dice en Venezuela en torno a Sammy Sosa que en cualquier momento llega esta bomba a República Dominicana. Un periodista de nombre Juan José Faría publicó un reportaje oigan cuándo, en el año 2015, de un negocio que habría hecho una de las empresas de Sammy Sosa con el Estado venezolano de Zulia. Oigan de dónde viene este asunto, 2015, pero en realidad el tema viene de mucho más atrás del año 2012. En ese año, Sammy Sosa compra la patente, oigan esto, de un sistema de inyecciones sin aguja que habría sido confeccionado en Alemania en el año 2002, país desde el cual llegó a Estados Unidos de Norteamérica y con esto me estoy refiriendo a la invención. El propio Sammy Sosa habría anunciado a la opinión pública en el año 2013 la incursión en este nuevo modelo de negocio guiado por el espíritu de ayudar a los demás ya que se trataba de un novedoso sistema de inyección, digamos, para nada invasivo en comparación al sistema convencional de las agujas. Pero el problema es que para cuando Sammy Sosa hace este anuncio en el año 2013, y continúo citando el reportaje del periodista venezolano Juan José Faría, ya para el año 2013 Sammy Sosa le había vendido este sistema al gobierno venezolano, o más en específico, al estado de Zulia en ese año 2012. Pero ¿dónde comienzan los problemas en verdad? Porque hasta ahora usted en base a lo que ha escuchado tiene toda la razón a pensar, pero caramba, ¿dónde está el ma con esta vaina? Porque es normal que Sammy Sosa, si tiene excedente de capital, decida invertir ese dinero en nuevas iniciativas. Y aquí tenemos que comenzar a aplicar el refrán que dice, zapatero a tu zapato. Oigan, ¿dónde comienzan a salirle las patas al mago según el reportaje que estamos citando? La empresa que compró este novedoso sistema de inyecciones sin aguja fue una empresa recolectora de basura. Ahora sí, usted acaba de escuchar bien, una empresa recolectora de basura compró un moderno y novedoso sistema de inyecciones sin agujas. Pero el problema se hace más complejo cuando un grupo de empresarios del municipio de San Francisco en Zulia decide comprar y revender el sistema de inyección sin agujas aprovechando el tema de las diferencias en la tasa de cambio del gobierno o del estado, digamos, del gobierno venezolano. Y es que el diferencial del régimen venezolano permite múltiples tasas de cambio. Y ahí era que estaba el prank. El reportaje de este periodista venezolano habla de que finalmente Sammy Sosa le vende el sistema de inyecciones sin aguja al estado de Zulia y que para lograrlo se valió de una especie de lobista al más puro estilo, digamos, Ángel Rondón, la persona del señor Julius Yesurún Arena que a su vez era un gran amigo de José Sosa, hermano de Sammy. Pero para no alargar la historia, lo que se procedió a hacer de la mano del señor Yesurún Arenas fue hacer una especie de triangulación de empresas a través de la cual vender el sistema de inyecciones sin aguja al estado de Zulia. Pero todo se dio a mal y muy mal cuando se descubrió que las benditas inyecciones no funcionaban, que el sistema que tenían no pasaba de la termis, por lo tanto era totalmente inoperante. Pero entonces, como el diablo no duerme en su casa, Yesurún Arenas descubre que una de las empresas utilizadas en la triangulación lo deja fuera del negocio. Es ahí cuando él decide entonces negociar con los hermanos Sosa para no dar a conocer públicamente lo que se presuponía hubiese sido un escándalo para la parte más famosa que en este caso era o es la familia Sosa. Aunque sería más propio decir que lo que hizo Yesurún Arenas fue básicamente entablar una demanda en la Florida. Las partes se ponen de acuerdo y el asunto queda archivado. Pero hay un asunto que no me queda claro. Y es que parte del acuerdo establecía que lo ocurrido no podía salir a la luz pública, no podía ser de conocimiento en la prensa. Y sin embargo, aquí estamos con un reportaje en un periódico de Venezuela hablando sobre este tema. La pregunta del millón es, ¿Quién entonces tiró para adelante en Venezuela a Sammy Sosa? Pero bueno, tras filtrarse esto, ahora tenemos que imaginar a Sammy Sosa, no solo pendiente a los interrogatorios, a los acuerdos que pueda llegar con el Ministerio Público y la Procuraduría General, sino que ahora tenemos que imaginarlo tratando de entrar en algún tipo de acuerdo con el régimen bolivariano de Venezuela. Gabi de Sangles termina renunciando al Grupo Medrano y a su participación en el programa Mujeres al Borde. Se quedará solo en el programa Esto no es radio, que ya le hizo una invitación formal a Agustín Laje para la próxima vez que venga. Y le advierten a Agustín que Gabi de Sangles estará en la cabina. Parece que tomaron esa decisión por ella. Pero yo dije en un comentario off the record que eso que ella le hizo a Roberto Rodríguez no se lo hubiese hecho a Santiago Matías Salofoque. Y quizás por eso es que el mismo Roberto Rodríguez, veterano hombre de medios en República Dominicana, se atrevió a escribir un tuit en el cual decía, si eres periodista tienes que estar preparada o preparado 24-7. Y en ese sentido el señor Roberto Rodríguez tiene toda la razón. Gabi no quiso echarle más leña al fuego, no reveló si hubo alguna especie de discusión, si le echaron un boche en el grupo Medrano y si finalmente ella después de eso decidió poner su renuncia. El punto es que me parece una forma en un dominicano muy pendeja de tú perder un sueldo. Y no lo digo por el hecho de que ella decidiera levantarse en sí, porque como dije antes, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. A lo que voy es básicamente el tema de las razones. O sea, no era necesario eso. Bastaba con que la persona en cuestión se sentara ahí. Tú dijeras, bueno, a ti el micrófono. Este Agustín Laje, escúchenlo ahí. Y ya. No pasó nada. En cambio, como el diablo anda suelto, se le metió un espíritu a esa muchacha y le hizo tomar la peor de las decisiones. Irónicamente, oigan esto, ella que no buscaba ser foco de atención tras una interacción con Agustín Laje, se va para evadir eso y termina siendo el gran episodio de Agustín Laje en esta gira. No fue Farid de Raful. No fue Héctor Guerrero Heredia. Fue Gabi de Sangles, señores. Una muchacha que ni siquiera es comentarista, no es analista, es presentadora, que más es quizás animadora, es modelo, si no me equivoco es actriz. Y entrar en esas, digamos, dialécticas retóricas no es su fuerte, no es algo a lo que ella se dedique. Quizás hizo un ejercicio autocrítico, no sé, pero levantarse e irse y propiciar que tenga que venir el gerente. Yo imagino cómo estaba ese señor del pique con la sangre ardiendo. Un hombre que de seguro tiene por lo menos 10 años que no entrevista a alguien. Siendo yo conservador, póngalo usted 15 años y que miren, Roberto Rodríguez es una persona que tiene fama de ser muy, muy gentil con sus empleados. Es un hombre que tiende a buscarle la vuelta a las cosas, a acomodar a sus empleados, tener que verse con eso. Cuando es un gerente así, que es una persona que vela por su empleomanía y de repente ve que un recurso humano que él contrató desafina de esa manera, ya usted puede imaginar el quille que tenía ese hombre. A mí particularmente me parece muy irónico que ella salga de la cabina queriendo evitar un show y eso fue precisamente lo que provocó y más aún el más trending de todos los shows de Agustín Laje. en esta gira ese billete de lotería se lo sacó Gaby de San Glees. Por ahí viene el desmonte de la factura eléctrica. Mucha gente, yo entre ellas preocupados por el alza de la tarifa. Pero te tengo una buena noticia. Ser Solar. Entra ahora mismo a SerSolar.com para que te enteres cómo puedes liberarte para siempre de tener que pagar la energía eléctrica, deshacerte de la factura eléctrica a través de SerSolar. Expertos en paneles, sistemas fotovoltaicos para que aproveches la energía solar. No solo a nivel de salud sino a nivel económico. Si te vas a perder para desestresarte en un hotel o si te vas o vienes al país hazlo a través de ViajaTools Expertos en confeccionar momentos agradables para ti si vas preferido por nosotros simbolíticamente correcto. Tienes un 10% de descuento números en pantalla ahora mismo. ViajaTools. Farmacia Medical GBC la farmacia de los dominicanos con sus medicamentos a un 20% de descuento abierta de lunes a domingo y prácticamente en todos los sectores o digamos en toda la urbe te vas a encontrar una farmacia medical GBC la farmacia de los dominicanos. de los dominicanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!